La responsabilidad de la seguridad, como la de salud, es del gobierno provincial. Pero nosotros tratamos de hacer nuestro aporte para poder contribuirlo. En tiempos muy difíciles, donde permanentemente hay acciones que molestan, donde necesitamos permanentemente a la fuerza policial, donde nosotros aportamos nuestro granito de arena con personal también para poder darle solución, donde también hacemos el reclamo al departamento de la provincia que necesitamos más presencia policial. Trabajamos con acuerdo con la provincia en salud, donde los fondos son siempre escasos, donde tenemos responsabilidades que las asumimos como corresponden por el vientre de nuestra comunidad y de la región. Donde la guardería que hoy tenemos funcionando, la tenemos funcionando gracias a la aporte de todos los vecinos, porque nosotros entendemos también de la necesidad de contarlo en ese servicio y donde los programas provinciales y nacionales se dieron de baja. Entonces nosotros estamos con el esfuerzo económico que hace la municipalidad, la verdad que ustedes lo estamos sosteniendo, porque entendemos la necesidad de tener un lugar de comprensión a los más chicos que tienen responsabilidades de trabajo puedan tenerlos a sus niños en un lugar y tenerlos bien cuidadosos. Decíamos recién de las distintas acciones con el gobierno de la provincia. Hoy tenemos en marcha, gracias a un plan de la provincia que es el plan Aurora, la construcción de dos aulas en el Jardín y el Jardín de López. Hemos firmado un convenio para la construcción de un aula en el Colegio de Belín, también a través del mismo plan. Y estamos pronto a firmar nuestro convenio para la iniciación de dos aulas y batería de mano en la Escuela de Frontera Norte. Todo gracias también al esfuerzo de la provincia y a la Nación. Con respondente a su fondo que distribuye el gobierno en la provincia, en los municipios y si ahí se entiende todas las necesidades de los colegios, nosotros respondemos absolutamente siempre a las necesidades de todos los colegios, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y estamos llevando a cabo una acción muy importante en el Colegio de Quintet que estaba muy complicado. Y desde también vamos a empezar el Procter Azul que está pronto a cumplir años. Llegamos con esos fondos que a veces tampoco alcanzan, pero gracias a la paciencia de los docentes, de los alumnos, tratamos de hacernos redir de la mejor manera posible para que llegue a todos y cada uno de los lugares que tienen esa necesidad. Una de las obras más emblemáticas y más importantes que necesitamos en nuestra localidad es el Aguador Reyes. Pero quiero recordarles que en el año 2009, con el anterior gobierno nacional, habíamos firmado el convenio, habíamos necesitado la obra, preadjudicado la obra y después los fondos del gobierno nacional nos vinieron. Iniciamos la toma de un crédito, cumplimentamos todos los requisitos a través de la provincia y nos llegamos al Ministerio de Finanzas de Nación. No nos otorgó el enlaudamiento. Hoy tengo que decirles que en esta nueva gestión del gobierno nacional hemos podido destrabar el acceso al crédito que teníamos negado y cumplimos la última parte técnica que se nos estaba requiriendo. Así que espero que muy prontamente podamos dar una noticia de la más importante que es poder tener el agua corriente en nuestra localidad. Con el gobierno provincial presentamos el proyecto y la obra de lo habrá. La tenemos presentado en la dirección del Ministerio de Agua y Ambiente a través de su secretario, donde ya nos ha designado un ingeniero para supervisar el proyecto y donde tenemos la palabra y el compromiso del gobierno provincial que en abril o mayo se va a visitar la planta de tratamiento de líquidos rocares en Baña con aporte del 66% del Estado Nacional y el 34% del Estado Provincial. La verdad que cuando uno no muera en todo estas agiones y hechos que llevamos adelante tras un largo año donde obviamente siempre estamos necesitando la colaboración, el debate, la discusión en el Consejo Liberal. Y la verdad que más allá de las diferencias políticas en el debate o en el apasionamiento siempre podemos lograr ponernos de acuerdo, a veces no, pero también es importante que los malos ejemplos que están ocurriendo a nivel nacional donde se oponen por oponerse nada más porque se piensa diferente. Nosotros sentimos y pedimos que esta no sea una acción en nuestro Consejo de Liberante, donde el objetivo que nos tiene que mover a todos, a todo el cuerpo del Consejo de Liberante, a los integrantes del Tribunal de Cuenta, a los funcionarios, a los representantes de las instituciones, que nos ayudan a mejorar cada día nuestro querido pueblo. Donde muchos de los que estamos aquí nacimos, donde seguramente muchos nos desarrollamos aquí, vamos a seguir hasta el último día de nuestras vidas en nuestro pueblo, donde queremos y esperamos que los jóvenes no se vayan, que tengan la posibilidad de estudiar, de desarrollarse en nuestra localidad. Por eso aportamos siempre fuertemente a la educación y siempre destacando la importancia de las distintas opciones a nivel terciario que tenemos en nuestra localidad y donde hace ya tres años que tenemos funcionando la Universidad del siglo XXI y hoy podemos decir con orgullo que ya hay más de 100 alumnos y donde también decirles que en el día de lunes estamos firmando un convenio con la Universidad Blas Pascal para tener mayor oferta educativa en nuestra comunidad y en toda la región. Y decía que me llega de orgullo porque los distintos actores, tanto a nivel provinciano como nacional, se hacen presentes en nuestra localidad. Hoy venimos con la presencia del presidente de Arzada, donde nos trajo el primer kit de televisión digital abierta, donde hay más de 300 familias de mañana que van a poder contar con ese servicio de ventana de la transmisión de 20 canales sin costo, donde obviamente después de las opciones que haya más necesidades las vamos a ir tramitando obviamente que son canales para difundir la cuestión educativa y cultural y llegar a aquellos sectores que menos tienen. Porque de eso se trata de poder llegar, la verdadera integración social es llegar a todos ellos. y también en esa importante reunión que hubo hoy en la tarde congregamos a la cooperativa de la zona, la cooperativa de la Mara, de Marú, de Valerio y de Piramal, que están trabajando en forma conjunta para poder llegar con el servicio de fibra óptica y donde pudimos hacer el enlace con ellos para acelerar los procesos para que la cooperativa pueda tener un mejor servicio y más barato para evitar a la comunidad. Porque hay algo que estamos absolutamente convencidos, que es entre el trabajo y la tarea permanente y en forma conjunta. Hace un poquito y con vuestra de eso también pensando en un objetivo muy largo plazo que es la concreción de tener un lugar de disposición final de los residuos oídos urbanos en forma conjunta entre nueve municipios y hemos tenido la colaboración del gobierno de la provincia haciendo el soporte económico donde el asesoramiento de la nación también está involucrado y donde está el compromiso de los nueve municipios y obviamente sin lugar a dudas va a ser desde el Consejo de Liberación para que podamos resolver este importante problema que hay a nivel no solamente regional sino nacional y mundial de los residuos para poder darle una solución definitiva y avanzar en esto que también es un programa nacional y que vamos a trabajar en ciudades sustentables que significa trabajar en forma conjunta cuidando el medio ambiente pero obviamente eso no lo podemos hacer solo necesitamos de todos y cada uno de los habitantes de nuestra localidad para que entre todos podamos resolver este problema de los vecinos donde vamos a hacer una tarea con los docentes de poder concientizar lo que es lo mejor donde también no tenemos que olvidar que la ciudad la ciudad más ordenada y más limpia no es la que más trabaja sino la que menos ensucia y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros por eso quiero decirles que estamos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo de lo que vamos a hacer estamos orgullosos de la comunidad en la que vivimos con todas las instituciones que tanto y bien trabajan por el bien de nuestra comunidad pero obviamente el pedido es reforzar esa tarea que hacemos al diario todo en nuestros lugares de trabajo no importa el que sea en nuestra responsabilidad como ciudadano esa es la única alternativa que tenemos y la única posibilidad por eso nos convoco una vez más a que sigamos trabajando juntos y aportando desde el lugar que le toque a cada uno para que cada día podamos sentirnos orgullosos y tener un pueblo como todos nos merece muchísimas gracias habiéndose dado apertura a la sesión ordinaria del año 2017 será por finalizado este acto invitando a los presentes a compartir un copenín muchas gracias por su presencia gracias